El MAPA A ver el mapa, que tenemos del mapa Hoy vamos a ir a la zona nueva No, habíamos dicho que esperemos hasta que tengamos todo el equipo Como quiera, querés ir vos para la zona nueva Y chusmear, y yo me pongo a minar No, te acompaño a minar La pregunta es donde, porque ya El bosque oscuro de abajo está como que medio liquidado Me parece Ah, pero te acuerdas que conectaba Con la isla de abajo, que yo no fui Vos tenés la verdad y yo no, bueno, yo voy para allá Bueno Ok, 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 ok Me cagué todo Ya he visto esto O sea, leí como una nota sobre esto Pero no entré a leer la nota, vino mala portada Me apareció como una especie de parca Parada, delante mío Toda de negro así Mirándome Si, si, si Y la miré dos segundos y desapareció Zarpado Si, y yo No sé si no es un enemigo Re cabeza que anda por acá Pero como estoy cerca de la base Si, si Ahora tengo los huevos en la frente encima de noche Estoy yendo derechito a... Para como lo vi Y me quedé quieto porque dije ¿Qué es eso? No parecía una piedra, tenía forma de persona La verdad que... Si no hubiera sido porque había leído esa nota Ya tendría... Estaría ahogado de mi propia mierda Ah, ahora aparecieron tres bichitos sobre pero... Muy bueno Ahora no se ve norteada Bueno, yo llegué de mi expedición de juntar estaño de cobre sin estaño de cobre Pero... Ocho de mierda, está cagando cascotazo la casa Cada vez son más frecuentes estas cosas boludo Si Gresucio garbage Encima... Mmm... Hay una neblina que no veo Estoy parado al lado de la casa y no la veo boludo Me parece que acá me van a pegar una acogida Marianocito viola... Se puede hacer de día por favor Mel, ya está Entré gracias a la puerta Voy a prender todas las antorchas Yo quiero estar a salvo acá Un vikingo con todos los huevos Que lo agarren al salir y lo violen en el bosque A mi me están viniendo de la veinte pero... Yo me las estoy re... Si ganaría experiencia matando ya sería Nivel 2 La cabeza de troll esta la vamos a tirar O no Traje piel de chancho Si No, no, nada Ya lo puedo poner a minar Nunca junté la cabeza del troll Que hijo de puta Tengo más ojos Cubitos, traje, traje todo Ahora que... Muy bueno, muy bueno Ya tenemos cuarenta y dos cubitos boludo Bueno Ahora vamos a hacer ochenta... Veinte por tal Vale Habría que poner un cofre con todas las cosas vendibles, digamos Todo relacionado al dinero Vamos a ir un par a otra cosa Yo vine acá a la mena de cobre que encontré, que marqué acá arriba en el mapa Ajá Así que ya junté cuatro, tipo Voy a llevar para la base Bien Y... Cuando te desconectaste Yo supe que era que el personaje que yo había visto te había matado Que la parca misteriosa que yo vi te había matado en la vida real Jajaja Jajaja Oh, en la vida real Jajaja Jajaja Eh, un juego difícil Muy dramático de mierda Jajaja Perfecto Ya empezó la producción Oh Nunca... Qué mierda están estas piedras Esto Acá tiene que haber un tesoro sí o sí boludo Acá en el centro ¿Todo lo decís? Sí, acabo de poner Lo voy a apuntar en el mapa como Tesoro incuestionable Jajaja Tesoro incuestionable Bueno, no me entró y me quedó tesoro incuestionable No entró por aquí Tesoro cuestionable entró Jajaja Jajaja Lo veré cuando vuelva Ahora tengo que ir a Fabricar el Pico Garbage Madera 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 Dame 10 Ahí creo que se te está acomodando Sí Acá está el carrito Bueno Ah veinte Pero me recago en jesús Toma Pará si tengo 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 acá No no te voy a dar una vieja reina porque sabías hacer toda esa mierda Bueno ¿Me agarraste? Sí creo Uh se va el agua esto Uuuu No 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 Man Pará Tenés lag igual Nada de una Por eso no lo podía ver Bueno y acá ¿Qué? Storage Es como un cofre Ah mirá Qué buena onda Pero móvil Sí sí Para traer Para Tiene su propio pace Y toda la mierda A ver cerral Tienes coger todo Mirá ¿Y me podés llevar a mí? A ver Ahí quedate 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 Llevame Te voy a hacer voltar Listo Listo No tenés tocarle X ¡Oh! ¡Mirá! 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 ¡Qué increíble! ¡Uh! ¡Me llevé puesta! ¡No! ¡No! ¡Me perdiste! Bueno Hice lo que pude ¿Cómo mierda me voy a bajar de acá? ¡No! No quería hacer eso Ratas No, con la A No, con la A No lo deja Tengo Estoy atado para siempre a esta poronga ¡Ayuda! 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 ¡Con la A! Ahí está Pero tenía que tocar el carro O sea, tenía que tocar los brazos del carro Voy a buscar más madera para hacer otra Otra colmena ¿Otro carro? Ah No, no No, no Eh No sé, esta regla porque ya uno nunca sabe Ah, está re enfermita Hehehe Llega nortea Bueno Llegó la hora del crafteo Veloz Bueno Crafté Me quedo acá a juntar carbon El tipo se mueve con depresión Ahí te llevo Te voy a llevar dos minerales Dos Dos Barras de estaño No podía eruptar Y se termina toda la producción 2, 4, 6 Tenemos en total 15 lingotes Jodeme que eran 16 los que necesitábamos Para hacer dos picos Acá te llevo dos más No, prendí todo el cobre Ah, bueno Le faltó un lingote No pasa nada, sé lo que tenés que hacer Y ahora cuando vayas a probar el pico Conseguimos el cobre que falte No, lo he probado, ya te lo pongo Pero no A mí me la suda Pico de bronce Me faltan 3 núcleos de madera La que acabamos de gastar toda Ah, sí Dejé un montón Puede romper rocas muy duras Bueno, lo creo Lo crafteo Sí, sí, sí Y tiré al otro a la mierda Sí, sí Para ayer Objeto nuevo Pito de bronce Y acá Dejo esto Y esto Y esto Que en realidad va en este orden Y dejo el núcleo de madera Bueno, eso lo dejo Vamos a hacer las cosas bien Una vez en la vida Bien Ah, que resfrío de mierda Estoy cae peor Esto acá Y voy a tirar arriba El pico que me sobra Ya tengo uno No, no Bien Bueno, y vamos a buscar más Cobre En la parte de arriba Hay más cobre Sí, llevamos el carro Llevamos el carro De hecho Yo volví Tenían la mitad de peso disponible Vamos a llevarlo Como para probarlo Por lo menos Entonces lléveme Tiré el poder Vamos a tirar el poder El poder no está listo Bueno, toma Estoy en el agua Se cae en el agua Eso no pasa Oh Bueno Es verdad Ah, pará Tengo que comer algo Porque si no No llego a ningún lado Bueno Listo Yo te dirijo Anda en línea recta Tu vida, boludo ¿Qué onda? Sí, porque no había comido nada No tenía ninguna comida Como estábamos en la base No quería comer al pedo Andaba perfilando un poco Para la derecha Llegará sano esto Porque veo que recién Se le sacó vida Va Ya que estamos Antes de pasar Ya que nos queda de paso Vamos a pasar por el tesoro Incuestionable Bueno Uy, re lerdo Con esto, boludo Y vamos a cuestionable Sí Podía pasar Como para acá no tengo Un jabalí pegándome Acá es donde había encontrado Creo que la Sí ¿Qué mierda es esto? Ah, es miel Mirá A ver si vos lo cuestionás Acá a la derecha Dime días donde Ajá Vamos a acabar Vamos a acabar, vamos a acabar Mario Yo no te voy a cuestionar Este lugar Pará, carro Estúpido Tengo hasta ahí Ya se me había roto el pico Bueno, yo lo estoy cuestionando ahora Para mí hay tesoros acá pero estamos buscando mal Vamos, estamos buscando mal Y hay que ir infinitamente profundo Y hay que ir infinitamente profundo Debe haber algún truco para saber qué onda Vamos infinitamente profundo No, voy a romper el pico antes de llegar a usarlo Lo tenemos que ir a sacar Acá cobre Ya fue Yo el mío lo tengo por la mitad Bueno, por eso Dejalo Hijo de puta Espero no me va a poder ayudar Yo te voy a ayudar a atraer las cosas Igual te digo la verdad Va, está bien Cierto que un golpe rompe el piso No llegué a notar si era más efectivo que el otro Pero para hacer pozos por lo menos no es Es igual Espero que lo único que no se haga Bueno, cuando hicimos el hacha El hacha no cortaba más rápido los árboles Lo que tenía era que aguantaba más Y que tiraba árboles especiales Acá no hay piedras especiales, ¿no? Claro, lo de los árboles especiales Igual mirá que yo de cuatro golpes tiro un árbol con este hacha Yo no me acuerdo si era tan fácil antes A ver Uno Dos Tres Cuatro Fijate vos con tu pico Yo te pago como siete creo que lo tengo que hacer Siempre mismo uno Dos Dos Cinco Uno malo te voy a pegar El cago que me echan la diferencia Pero bueno Todo suma de a poco Igual debe haber un material especial Que en el terreno nuevo ponele que no se pueda romper con el coso Con este acá A ver Así Así pues sí A eso quería escuchar Uh, estoy yendome para cualquier lado Me revierdo O sea, me desorienta el carrito Pedorre Si, yo la verdad Que Haber comprado la placa de video esta fue No, vos la pegaste La pegué pero de una manera Uuuuh Joder Hay carro culiado, bludo Cualquier piedrita Cualquier cosita Cosa con la física mejor trabajada Este carro pedorro Mierda Se rompió Bueno, acá quedó Acá quedó todo De 10 Bueno, llamo Eh Y con lo que se está haciendo No alcanza porque falta estaño Así que te recagano Te creo que estaño Es un lugar donde sepamos que hay estaño, no? Y donde estábamos yendo Pero por ir Hay que ir por coso Por el agua O sea Por el agua ¿Donde estábamos yendo abajo? No, por arriba Por arriba donde estábamos yendo Pero Bordeando Vamos a bordear por la derecha Sobre todo por la izquierda Bueno Eh Yo todavía tengo cobre para depositar acá A ver Bueno, yo me voy yendo Hay lingote tirado acá Qué culiado Me voy a hacer plata a la gente Vale Bueno, me voy y te aviso si me encuentro con La muerte misma Ahí se me... Ueh Atrago a un árbol Me apareció un loquito Me pegó un sopapo La muerte te persigue en cada rincón Abuelo Es cierto Mira Ahí está Ahí Me dijo Eh, acá está Acá está la parca de nuevo La estoy viendo Vení para acá Hijo de puta Yo estoy en la otra punta del mapa Boludo No, no Le decía a la parca Le decía a la parca que venga Y la fui a buscar Y se me desapareció en la cara ¿Qué onda? Yo no la veo, boludo No sé, pero... ¿Será el pico? Ah, no, porque no lo tenía La primera que no lo tenía Día 39 No sé qué onda Pero cuando me acerqué Desespauneó horriblemente Y ahora quedé súper traumado Otra vez Porque claramente está Enfocada a mí Y... Sí, yo nunca... O sea, ¿qué tamaño ti? Tamaño humano Sí, sí Es re difícil verlo ¿Y a qué distancia aparece? Y habrá parecido a... 10, 20 metros Y no... Ni se mueve para colmo O sea, te lo podés confundir Tranquilamente con una piedra Y... Escuchá, datazo ¿Apareció en frente tuyo? ¿O vos por ahí viste Que miraste para un lado Y estaba parada ahí? La verdad no sé O sea, cuando yo me di cuenta Ya estaba ahí No la vi a spawnear, digamos Claro, vos nunca la viste spawnear Bueno, pero fueron dos veces Y ninguno la viste spawnear Exactamente Y probablemente me empieza a pasar Cada vez más seguido Porque debe ser así el evento ese La recajeta de su mano Bueno, rompí otra vez Esos reptiles de dos estrellas Así que me dio ¿Otras cuatro? Cuatro colas más Sí Super nice Acá llegué a una intersección Hermosa, dicho sea de paso La que se unen cuatro islas, boludo Necesito piedra Acá decime que hay veinte Dieciocho de piedra Pero... No romper tus montones de mierda No, no Do de piedra tiene que haber acá la vuelta Silex La concha de su madre ¿Ves? Eso es porque son garbage Los montones de piedra hay que hacerlos Cuando ya tenemos un cofre lleno de piedra Que vos podés ir y servirte Tú lo que vos querés Lo que vos querés Pasa que claro Si vos lo sacás del cofre Lo sacás sin culpa Si vos tenés que romper el cozo Es re molesto Por dos Es re molesto Porque vos podés decir ¿Con otro 48 qué hago? Se hizo justicia Es lo que yo venía diciendo Desde el principio Menos mal que tengo todo en video No encuentro un buen lugar Para esta porquería Hola Bueno Me encontré con la muerte misma En persona Mal Hoy fue un día súper productivo Yes Tenemos poco carbón en el segundo horno Lo estoy metiendo acá Apenas sale Lo consume a lo negro Bueno y vos te hiciste el pico Yo ya lo tengo Sí Voy a ir a Bueno estamos No hay mucho más que hacerle A ver Pero voy a dejar esto Voy a guardar esto acá 14 lingotes más Vamos a poder hacer como Fácil 12 más Bien Aparte se están saliendo Hay 20 estaños puestos No yo lo estoy llenando con cobre Ah bueno Yo igual estoy metiendo más estaños Así que hay de todo Bueno listo Soy mal Tenemos una Traca Arroba la poronga esta Sí Sí Pero el estaño Que está alargando esto No No tiene nombre True True Bueno Pongo los dos estaños Que me quedan Así ya me los saco encima Y basta Bueno yo haría lo mismo Pero tengo 17 De cobre encima A ver hay algo nuevo Que hayamos aprendido A hacer que no hicimos Junke Ah eso es para mejorar el curso Pero ya lo tenemos Está acá al lado Sí El refrigerador de la forja Eso nunca decimos Para que lo miro yo Y Refrigerador de la forja Es una mejora de la forja El coso ese Y eso es madera noble Cobre Lo podemos hacer Sí Lo re podemos hacer ¿Tenemos madera noble? Sí Seguro que sí 41 Sí Hacelo Pero No tenemos cobre O sea Tengo que esperar que se hagan 6 lingotes más Y no tengo más Ah Eh bueno No me ha dado ni mierda No no voy a hacer Ni mierda ¿Refrigerador? ¿Qué mierda te permitirá hacer eso? Si la comida no se pudre nunca Ah la Es para las mejoras En nivel Sí Digamos que vos podés mejorar Las cosas a más nivel Nada más Bueno listo Me fui chavo Porque sigue saliendo carbón Y me sigo quedando acá Bueno